y aquí en el super poder la energía y la buena música no se detiene por eso le traemos a todos ustedes mucho más todavía aquí con nosotros los hermanos paredes bienvenidos al super poder es su casa gracias gracias y buenas tardes a todo el mundo porque yo creo que este canal de vento por todo parte bueno nosotros no vinimos a esto hoy es porque hoy pertenece al 10 al 10 de billonera pero nos encontramos aquí no es ya estamos en tarima exacto sin proponer proponer a nosotros así es esto fue algo improvisado que yo que nuestro este un proyecto que es muy interesante de ustedes todos los hermanos paredes para localización para contacto estamos prestos para animar bodas para cumpleaños para serenata para mañanata para los textos nata para sonar a estas muchas medias exacto si a la funeraria tocamos también también no era completo digo los divorcios y cuáles son los convocados y cómo se contratan o sea cuáles son los para contratación dos números ahí están en pantalla hoy en lo que están ahí están los números de pantalla gracias a nuestro señor director quieren lo que se han divorciado en estos días y quieren celebrar los llaman bueno señores qué bueno qué bueno qué placer michelle estar despidiendo hoy en este jueves de tvt con con dos grandes de la bachata dos grandes de la guitarra dos grandes ejecutores de la guitarra como son los hermanos paredes mañana tienen otra cita con nosotros así es así que vamos a dejarlo en buenas manos aquí en el superpoder los hermanos paredes a mi hermano venezolano que están con nosotros en este país y para todo el mundo lo dice así el superpoder 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 ¡Nunca en los extremos! ¡Somos la verdadera costumbre del mediodía! ¡El superpoder!